Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Bueno, hoy estamos delante de una lectura maravillosa. Digo maravillosa porque así lo decreto, lo decreto en este día para ti. Mira, hoy vamos a hacer una tirada que vamos a sacar un mensaje de este oráculo que es el del ángel de los sueños y este otro oráculo que es el de los maestros ascendidos. Vamos, antes de empezar la tirada, a sacar estos mensajes para ti. Bueno, carta, plata, diosa, perspicacia. Si te ha salido esta carta es el momento de ascender a tu yo más misterioso y mágico. Este lado tuyo es poderoso, posees una gran sabiduría. Busca en él las respuestas. La plata es el símbolo de la diosa. Representa la feminidad divina, la luna, la palabra y el discurso público, la perspicacia, la resonancia, la perseverancia y la paciencia. La diosa forma parte de la fuente divina. Representa la trinidad, doncella, madre, bruja, vieja. Ahora, cuando sale esta carta, esta carta es para pedirle que tomes conciencia de esta etapa de la vida en la que te encuentras. Date cuenta. Los arcángeles Anael, Gabriel y Jofiel están relacionados con este símbolo. Ha llegado el momento de hacer público tu trabajo. Sé consciente de los ciclos de la luna para sincronizar tu propio ritmo. Si eres consciente del flujo y el reflujo de la vida, te será más fácil ser paciente ante el problema que te preocupa. Tu proyecto puede estar gestándose durante nueve meses antes de llegar a término. La prosperidad fluye hacia ti en este momento. Sé responsable con tus actos. Es hora de encontrar un equilibrio entre lógica y emoción. Bueno, pues, mira, espero que te haya aclarado algo este mensaje. Y ahora continuamos con el mensaje que tienen para ti los maestros ascendidos en el día de hoy. Bueno, ¿qué mensaje? Abra su corazón al amor, el maestro ascendido Jesús. Cualquiera que sea tu objetivo, el objeto de tu deseo o de tu oración, solo te será concedido cuando hayas abierto tu corazón al amor. Tanto al que da como al que recibe. El corazón es la pasarela que conduce a la receptividad. Es la respuesta a todas las preguntas que tú te planteas sobre tu propia vida amorosa, tus relaciones, tu salud, tu misión en la vida y todo lo demás. Cuanto más te permitas a ti mismo amar, más sentido tendrá tu vida. Jesús y los demás maestros ascendidos te apoyarán en este reto y te protegerán mientras aprendes a abrir tu corazón al amor. Para llevar adelante una relación amorosa con un alma gemela, debes alejarte del miedo que te inspira el hecho de dar o recibir amor. Amate a ti mismo. Trabaja con energía de manera que puedas abrir el chakra del corazón. El mensaje de amor y perdón de Jesús fue profundo. Fue un mensaje que dio lugar a numerosas curaciones milagrosas. Jesús ayudó a todos cuantos se lo pidieron, sin importarle su religión, sus creencias espirituales. Invoca el nombre de Jesús, a fin de que te ayude a sanarte a ti mismo o sanar a otros, tanto en el plano físico como en el plano emocional o mental. Me parece que es un mensaje muy fuerte y muy bonito el que te está dejando hoy el maestro ascendido Jesús. Abre tu corazón al amor. Es que yo siempre lo que digo, el amor es la energía que mueve el mundo. Así es. Bueno, pues tenemos dos mensajes maravillosos antes de comenzar esta lectura maravillosa, porque así lo decreto yo, que va a ser maravillosa. ¿Qué vamos a ver en esta lectura? Las energías. Vamos a ver ahora mismo los acontecimientos más próximos que están por llegar. ¿Vale? Ahí estamos. ¡Guau! Energía del cuatro de oros, energía del caballero de copa y energía de un arcano mayor. La justicia. Estás en un momento en el que puedes ayudar a mucha gente, porque muchos habéis encontrado una estabilidad económica, habéis encontrado lo que es el equilibrio económico, estáis disfrutando de esa tranquilidad, ¿no? De tener los recursos y te están diciendo que si puedes ayudar, que ayudes a las personas que tienes a tu alrededor. El caballero de copa nos está hablando para muchos, para muchas, ¿eh? Esta energía es la energía del amor, de una nueva relación que llega, de una relación sentimental, de una relación amorosa, de una relación maravillosa, la que todos nos gusta, la que todos queremos, que es una relación detallista, una relación amorosa, una relación honesta, una relación de las que duran toda la vida. Y la justicia, este arcano mayor, nos habla de muchos que estáis esperando que las cosas se resuelvan, que las cosas lleguen, las cosas se van a dar. Los que estáis esperando una resolución judicial, a un problema, a una solución, eso se va a dar. Y sobre todo nos habla de tener también ese equilibrio, esa paciencia y esa conexión para que las cosas se den, para que las cosas lleguen, esa fe, el tener fe, el tener esperanza. Y las cosas se empiezan a mover y las cosas se empiezan a dar y empiezan a llegar. Claro que sí, claro que llegan, claro que se dan. Tenemos dos arcanos mayores, ahora mismo la energía de dos arcanos mayores, energía potente. Un rey de copas, un rey de copas que también nos puede hablar del inicio de una nueva relación, una relación en armonía. Nos habla el emperador, la carta de la energía del emperador, es alguien que consiguió, que consiguió. Por lo tanto, tú puedes conseguir este éxito, este triunfo. Alguien que consiguió metas, que consiguió objetivos, que lo consiguió todo, que consiguió el empoderamiento. Es una persona empoderada que ha conseguido todo en la vida. Y esto puede ser para muchos de vosotros porque os habéis formado una meta, porque os habéis formado un objetivo y eso lo vais a conseguir. Siempre que hay metas y objetivos, es que siempre digo lo mismo, pero si no hay metas y objetivos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos si estamos en el camino apropiado de conseguirlo. Por lo tanto, para muchos va a llegar ese éxito, ese empoderamiento de conseguirlo todo, de conseguirlo todo, de conseguir relaciones estables, de conseguir relaciones sentimentales, de conseguir familia, de conseguir trabajo, de conseguir negocios. Es el empoderamiento. Y aquí el ermitaño nos habla de que a veces también cuando no se tienen metas definidas, objetivos, no sabemos por dónde vamos, estamos como dando bandazos, a veces viene bien ese tiempo de introspección, ese tiempo de aislarnos, ese tiempo de meditación, ese tiempo de conectar con nuestro yo interior, con nuestro yo superior, para que las cosas empiecen a ponérselos delante con más claridad, para encontrar la claridad, porque no tenemos claridad, no la tenemos y necesitamos esa claridad. Entonces, este es un momento de que muchos de vosotros vais a encontrar esa claridad, vais a tener esa claridad y muy pronto saldréis de ese estado, de, bueno, pues, de esa soledad que a veces habéis elegido también y vais a salir de ese estado, porque vais a encontrar realmente la claridad y lo que queréis para vuestra vida y lo que queréis conseguir. Entonces, es un momento, es un momento bueno, ¿eh? para poner ideas en claro. Así es. Bueno, nos salieron más cartas. Bueno, ahora vamos a ir viendo. Como te decía, muchos tenéis que entrar en claridad y aquí no lo está diciendo esta energía del cinco de espada. Cuando no se tiene claridad, hay confusión, hay locura en la cabeza, hay desorden, hay que no sabemos para dónde, para dónde tirar, para dónde vamos, nuestra vida es un caos y necesitamos esos momentos de quietud, de paz, de tranquilidad para encontrar la claridad. También, no solamente esos momentos de quietud, también necesitamos este arcano mayor, nos ha salido esta energía de la gran sacerdotisa, que esta es la conexión, esta, bueno, aquí también tenemos otro arcano mayor, la templanza, tenemos esta energía de la conexión con la fuente, con nuestro yo superior, con la sabiduría interior, que es lo que nos va a proporcionar la claridad, la estabilidad, para saber dónde vamos y con la templanza es como que llegamos, ¿no? con la templanza esta energía es como que llegamos porque esta conexión ya la tenemos, esta conexión ya se ha iniciado, ya tenemos esa conexión y las cosas empiezan a circular, las cosas empiezan a dar, las cosas empiezan a llegar con fe, con esperanza, con esa calma que nos da saber que estamos en el camino correcto para que las cosas se den, ¿eh? son energías maravillosas y además con mucho arcano mayor, ¿eh? aquí tenemos una reina de bastos, una energía de las de bastos y una energía de cinco de unos, ¿vale? reina de bastos para muchos, para muchas esto es un empoderamiento impresionante, muchos vais a tener un empoderamiento y nos debéis de avergonzar, ¿eh? y nos debéis de sentir mal porque otras personas os vean con este empoderamiento, no os debéis de sentir mal, ¿eh? por este empoderamiento, por esta fuerza, porque además esto es el signo fuego, esto es que muchas cosas se van a conseguir y vas a triunfar y vas a a gozar de esa felicidad, ¿no? Entonces no te no te tienes que ocultar porque los demás vayan a sentirse con tu presencia un poco mal, no te tiene que importar para nada, ¿eh? Otra energía de fuerza, digo, perdón, de fuego en las de bastos también, energía de fuerza también, pues claro que sí, porque es la energía del fuego en las de bastos también nos está hablando de cosas que se van a lograr, de sobre todo esa conexión, esa conexión tan importante con la fuente, es que al final cuando estamos conectados es cuando empiezan a llegar las cosas. Muchos os podéis estar sintiendo en un momento complicado, complicado económicamente, ¿eh? esta carta nos habla de una energía de deudas, que puede haber deudas económicas y de algún derrumbe económico que se ha podido tener, pero tenemos la llave de esta puerta para abrir la puerta y salir de esto, tenemos la llave, lo que pasa que si cogemos esta actitud no nos vamos a dar cuenta, que se van a presentar oportunidades y podemos no verlas y tenemos la puerta aquí y la llave también para abrir esta puerta y salir de este estado y salir de esta situación, ¿eh? Por lo tanto, de esta situación se sale porque tenemos la clave para salir, tenemos la llave para salir de esa situación, pues claro que sí. bueno, y aquí tenemos energía de un 9 de oros, un 6 de copas y un 10 de oros, energías maravillosas, las cosas empiezan a fluir, las cosas empiezan a llegar, se empieza a disfrutar, ¿eh? En el momento que tú cojas esta llave y abras la puerta, verás como la situación económica te va a cambiar, ¿eh? Y va a empezar a fluir, y va a empezar a fluir, el dinero fluye y la energía del dinero está fluyendo. El 6 de copas nos está hablando de alguien que puede regresar, de alguien del pasado, que alguien quiere retomar una relación, un es, quiere volver, quiere reiniciar, esta energía nos está hablando el 6 de copas, ¿eh? De alguien que quiere volver, quiere una continuidad y quiere que haya un nuevo comenzar, ¿vale? Y el 10 de oro nos está hablando de que llega la culminación en el hogar, en la familia, para muchos que tenéis pareja, que tenéis familia, que tenéis un hogar, es la felicidad completa y absoluta con este 10 de oro, que próximamente vais a disfrutar, sobre todo, felicidad económica, felicidad de amor, felicidad, abundancia, felicidad de trabajo, no va a faltar de nada, esta energía del 10 de oro es que está recogida, eh, la felicidad en una palabra, en armonía, en las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones del hogar, ¿eh? Esta energía maravillosa está aquí, y estos son los acontecimientos inminentes que llega, espero que te haya podido agradar, porque está todo muy bien aspectado, ¿eh? Y lo que llega es algo bueno. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis, os quedo súper agradecida, me encanta cuando me escribís y me decís del país que sois, cuando me dejéis un comentario decirme de qué país me veis, no sé por qué, pero es que me hace mucha ilusión, de verdad que sí, y los leo todos, aunque no puedo contestar a todos los mensajes, pero os aseguro que leo todos vuestros mensajes y a todos uno por uno os envío la bendición, como ahora mismo, que Dios bendiga vuestro bien. No te olvides suscribirte, darme un like, porque es gratis, no cuesta dinero y me ayudas muchísimo, y aquí estamos todos para dar y recibir, todo está en sintonía, todos tenemos que dar y recibir algo a cambio. ¡Feliz día!